No lo estamos viendo ya la salida de la soleona procesión de hoy viernes, quinto viernes de la cuaresma. Que mejor, aquí tenemos a la par el hermano Juan, para que nos comente por menores sobre esta tradicional procesión hermano Juan, bienvenido. Sí, gracias hermano Santo por esta entrevista y por este reportaje y gracias a Canal 51. Que muchos de nuestros hermanos aquí a nivel factún lo miran por medio de la televisión. Gracias, sí, como decía, gracias por la entrevista. Tú le decías que ya estamos en el quinto viernes de cuaresma. Y gracias a Dios que la Iglesia Católica trata la manera de hacer estas actividades como un medio de evangelización. Para los que no saben leer, para que lo entiendan, cómo fue la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, decía que es un medio de evangelización para los niños. Es cierto que la mayoría de los niños ya saben leer y escribir. Pero es necesario hacer este medio de evangelización para que entiendan cómo fue la vida, la muerte, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una invitación a todos entonces, gracias a los hermanos que nos miran por este medio, por el Canal 51. Que Dios nos los bendiga y que tengan una feliz Semana Santa. Gracias. 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 Gracias.